Candidato a la presidencia por el partido morado, Julio Guzmán, al igual que otros líderes políticos, se mostró a favor de una nueva constitución. Su propuesta es que a través de un referéndum se decida si se cambia la constitución de 1993. El líder del partido morado coincidió con lo dicho por el mandatario Sagasti en que este no es el momento para un cambio de constitución, por lo que planteó que el mencionado referéndum sea en su segundo año de gobierno, claro está, en el caso de que sea elegido presidente en estas elecciones. Hemos hecho una propuesta de que si los peruanos nos dan su confianza vamos a crear una comisión especial para evaluar la posibilidad de hacer un referéndum el segundo año de nuestro gobierno. No, para preguntarle a los peruanos si quieren una nueva constitución, una íntegra nueva constitución. No tenemos el mandato en este gobierno de transición que me honro en presidir, de transición de emergencia, para iniciar un proceso de cambio constitucional. Actualicemos los planteamientos, escuchemos los diferentes puntos de vista y entreguemos al próximo gobierno y al próximo Congreso, elegido esta vez sí por toda la ciudadanía, la decisión de cómo cambiar la constitución. El congresista Ricardo Burga, de Acción Popular, cuestionó lo que consideró como cambios de postura de los representantes del Partido Morado. Esa es una contradicción del Partido Morado, el presidente Sagasti dijo inicialmente que no iba a hacer ninguna consulta y que no era el momento para un cambio constitucional, después dijo que sí y ahora después dijo que sí, que no después y que sí, posteriormente. Ahora su líder dice que podría darse un referéndum, primero que se pongan de acuerdo entre el Partido Morado cuál es la decisión final de su partido. Desde Fuerza Popular, Dittel Columbus dijo estar de acuerdo en modificar algunos puntos de la Carta Magna, pero en contra de un cambio total de constitución. Solicitó además que quienes piden una nueva constitución expliquen puntualmente los cambios que realizarían en el modelo económico. Yo he escuchado a los amigos de izquierda que son nueva constitución para tener un nuevo modelo económico, pero la bonanza económica en la que ellos viven es producto de este modelo económico. En todo caso yo les preguntaría, ¿lo quieren cambiar por qué modelo? ¿El de Venezuela? ¿El de Ecuador de Correa? ¿El Bolivia de Morales? No sé, que nos digan qué modelo. Acerca de la propuesta de Guzmán de un cambio de constitución, la congresista no agrupada, Arleth Contreras, manifestó que este no es el momento para establecer una nueva constitución. Yo considero que en este momento estamos pasando y superando recién una situación de crisis bastante complicada y lo mejor es unir esfuerzos para sacar adelante nuestro país. ¿Pero usted estaría de acuerdo? Se tendría que evaluar, se tendría que evaluar. Los líderes políticos que apoyan el cambio de constitución son Marco Arana del Frente Amplio y Verónica Mendoza de Juntos por el Perú.